¡Hey! Hola Corredores, ¿cómo están? Estamos preparando un gran foro para ustedes el próximo 20 y 21 de mayo con gente experta que nos hará ser mejores corredores. Y una de estas personas que estará dando una de estas conferencias es Gina. ¿Cómo estás? Hola, muy contenta de participar. ¿Sí, verdad? Gina, ¿qué será lo que nosotros estarás hablando a todos nosotros en los corredores? Pues mira, muchas veces pensamos que la preparación física es la más importante, pero dejamos de lado la parte mental, la espiritual, la emocional que es importantísima antes de una carrera y durante el entrenamiento. Entonces, eso es algo que voy a estar practicando. Pues bueno, ¿quieren sumarse a este foro? Bien, ingresen aquí para ver todos los detalles. Además, también estaremos transmitiendo en línea para todas estas personas fuera de Guadalajara, en el resto del país México e incluso en Latinoamérica y España nos puedan estar siguiendo, ¿verdad? Claro. Para que aprendamos juntos Corredores en Movimiento. Muchísimas gracias, síganos en nuestras redes y sigan este foro. Gracias.